Bueno gente, hay un juego que está siendo criticado muchísimo por la gente y es The Walking Dead Destinies. Algunos llegan a decir que es el peor juego del año, pero yo soy muy fan de esta franquicia, así que lo voy a probar. Me voy a torturar para que ustedes no tengan que hacerlo. Lo interesante de este videojuego es que puedes cambiar cosas emblemáticas de la serie. Puedes tomar decisiones distintas, así que por eso lo quería jugar. Y bueno, para tener un video nuevo en este canal, que quiero subir pura variedad y me voy a comprometer a hacerlo. Dale pues, ¿qué pasa? Aplicar, perfecto. Eh, película... Vamos a ponerle sin el granulado ese, ¿será? Sí, sin granulado se ve un poquito mejor. Ahora, es verdad que las personas están criticando un poco el gameplay que parece de Play 3, pero bueno, vamos a la en normal. Cuando el juego te muestra de una vez todos los botones así en la pantalla, se nota que es un poco arcade, ¿no? ¿Te cuesta avanzar? Puedes cambiar la dificultad del juego. ¡No quiero! ¡No quiero! Gente, recuerden suscribirse a este nuevo canal, apoyarlo con un buen like y si ven el video completo me ayudarían un montón. Ojo que este juego es creado por un estudio brasileño, eh. Acto 1, bienvenidos al apocalipsis. Episodio 1, los días transcurridos. ¡Uy! El primer capítulo de la serie se llama Days Gone By. Emblemático, eh. A ver. ¡Ojo! Ahora... Oye, Rick, se ve bastante cricoso, ¿no? Rick, ¿qué te pasó, hermano? ¿Por qué se te ve la cara así pálida? Eso sí, la voz de los personajes no es la misma, eh. Y hay una personaje de la serie que es Andrea, la güera, que está afunada, loco, y no sale aquí. Está peleada con los productores de la serie y no la pusieron. ¡Qué gacho, eh! Pusas X para empujar. Ok. ¿Por qué te quedas pegado a la camilla? Tienes que darle X para soltar un poco raro, eh. La mítica escena del hospital. Y yo soy fan de The Walking Dead, eh. Me vi las 11 temporadas de la serie y he visto algunos capítulos de los spin-offs, así que... Sí que unos comas o menos, entendería todas las referencias, ¿saben? ¿Dónde están todos? O sea, básicamente Rick despertó del coma después de estar mucho tiempo, creo que un mes, ¿no? En coma. Y se topó con un apocalipsis, o sea, la mala suerte, ¿no? En coma y despiertas en un apocalipsis zombie. Increíble. ¿Nos puede ir un poquito más rápido, Rick? ¡No! ¡Mira lo que está allá, loco! La escena emblemática de la puerta. No habrá muertos adentro. Ok. Busca analgésicos y tómatelos. Pulsa R para focalizarte y analizar el... Ah, mira. ¿Qué tal? ¿Está? Vamos a curarnos con el EV. Por ahora muy básicos los controles y tampoco gráficamente se ven nada mal, ¿eh? O sea, yo creo que está bastante decente. He jugado peores juegos. Aunque no me viene ahorita uno a la mente, la verdad. Parale. ¿Qué pasó? Uy, uy, uy. Buena pantalla negra ahí, ¿no? Eso suelen hacerlo los desarrolladores a veces cuando como que necesitan cargar el nivel y te ponen la pantalla negra de transición. ¡Qué pereza, ¿no? Esperemos que no haya muchas más igual. Mira, otra. ¿En serio? Otra pantalla. Otra pantalla negra. De verdad. No, pero este momento es clave en la serie. Vamos, Rick Cricoso. A ver. Ay, Dios. Mira cómo sacan las manos, ¿no? Uy, igualito que la serie. ¡Vamos! Vámonos, Rick. Ese es señal para irnos de aquí, Rick. Adiós. Vámonos, vámonos. ¡Uy! ¡Qué rayos! Eh, pulsa L para agacharte. Bueno, bastante sencillos los controles. Y la verdad, los juegos de The Wookie... A ver, pulsa R para resaltar. ¡Uy! Y esto, o sea, ¿por qué me muestra toda la silueta? Se ve demasiado arcade esto, ¿eh? O pasar y ya, ¿no? Adiós. No puede ser un poco tiempo para encontrarme si estoy cruzado. Bye, bye. No pueden contra mí. Quítate, quítate, quítate. Zigzag, algo por acá, no creo. Obviamente esto ya serían escenas extra, ¿eh? La verdad. Pero lo que quiero hacer en este gameplay es cambiar decisiones críticas de la serie. De ver qué pasa si, no sé, salvas a tal personaje en vez de este. Ah, pulsa B para rodar y evitar a los enemigos. Te hacen vulnerable. ¡Oh! Esto no me gusta, de que tienes que dar presionado para saltar a una barricada. Me parece muy tonto eso. ¡Escapamos! ¡Bien! Me pregunto si saldrá la niña de la bicicleta, ¿eh? Esa es una de las escenas más memorables de la serie. Mira, mira, mira. Ay, por cierto, no tiene nada que ver, pero... Modern Warfare 3 va a tener una colaboración con The Walking Dead, al parecer, de las skins de Ricky y Mishon, porque van a tener una nueva serie ellos. Mantén el EV para apuntar. Ah, mira, botellas. Un poquito The Walking Dead esto, ¿no? Para distraer. A ver, a ver, a ver si funciona, pa. Va a tirar por allá. Ok, no distrajo a la mayoría de zombies. Bueno, no, perdón, caminantes. En este universo los zombies no existen, ¿ok? Esa palabra está vetada aquí. A ver. Por favor. Bueno, ahí sí funcionó, pero este vato me va a ver, obvio. ¡Ay! ¡Ale! Uy, se está poniendo muy lento. Por cierto, estoy jugando en Xbox porque este juego no está disponible ahorita en PC. Me voy a aventurar y a decir que... ¡No! No, no está en PC porque no creo que tenga el control de calidad suficiente para publicar en PC. ¡Vamos, Rick! Eso, corre en cámara lenta, tú puedes escapar. Rick Grimes, el ayudante del sheriff, es disparado mientras está en servicio. Shane Walsh, su compañero y amigo de la infancia, se encuentra a su lado. Mientras Shane busca auxilio desesperado, Rick cae en coma. Rick se despierta en un hospital y se encuentra en un mundo totalmente distinto. Un mundo gobernado por zombies. Después, vuelve a su barrio en busca de su esposa Lori y de Carl. Carl, Carl, pero aquí no sé si estará Morgan, a ver. Morgan. No, que no me cuesta el juego, no voy a cambiar la dificultad tan rápido. ¡Sí soy capaz! Más tarde ese mismo día, vecindario de Rick. ¡Ojo! Vamos rápido, ¿no? Episodio 2, escucha. Vamos a pasarnos toda la primera temporada, ¿o qué? Si quieren ver este juego completo, puede que lo jueguen en la murada si les interesa, al igual que el del vagabundo, ¿eh? ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Ay! Estas cinemáticas así que... Diapositivas de PowerPoint. O sea... ¿En serio? ¡Ay, mira! ¡Ahí está Morgan! Morgan. ¡Qué grande! La voz de Morgan suena un poquito más parecida. No, solo me dispararon, no me mordieron. ¡Qué risa, Morgan! Ok. Un poco raro, ¿no? Estas cinemáticas así, pero en fin. Cada quien. Ok. Sí, necesito ropa. Ah, ¿será que vamos a la comisaría, no? A conseguir la ropa y las armas. Gracias, Morgan. Si esto es el primero que escuchas, necesitas escuchar. ¡Ya, déjame jugar! ¡Quiero jugar! A ver. Hola, Morgan. ¿Cómo estás, papo? Hay un poco walkers en la calle después de la barricade. No se le mueve la boca ni nada cuando... No se le mueve la boca cuando habla. ¡Recentrar! Ahí está. A ver. ¿Decentrar? Ah, es un poco raro. Ah, y aquí está todo ya. No tenemos que ir a la comisaría. Mira, ya tenemos el traje de sheriff. ¡Oh, por Dios! Rick Grimes. Una fotico, gente. A ver, alt 4 para tomar una foto aquí. Ahí está. Una fotico de nuestro sheriff favorito. Gente, si dejaron de ver The Walking Dead, se los recomiendo. Es una muy buena serie. Ha sido atacada por la crítica en su momento porque bajó el nivel, pero... Créanme que no terminó tan mal, ¿eh? Las 11 temporadas estuvieron chéveres. ¿Qué? ¿Hay que recoger estos cuchillitos? Pulso X para apuñalar enemigos desde atrás. Toma. Toma. Logro desbloqueado. Mata al cerebro. Este es el tutorial, ¿no? Del juego. Ah, mira. Tenemos un bate. Míralo. Perfecto. O sea, al menos el juego en cuanto a acabar con los zombies creo que sí cumple, ¿no? Creo que en ese apartado no es malo. Toma. Pero vieron, tienes que pegarle al zombie para noquearlo y después cuchillazo. O sea, con el bate no lo puedes tronar. Espérame. Le estaba dando X. Toma. Ahí está. En este juego también saben que los cerebros de los zombies son de gelatina, ¿eh? Por eso es que acuchilla tan fácil. Toma. Es más fácil que cuchillazo, ¿no? Muy bien. Obviamente después vamos a conseguir armas, ¿eh? No piensen que todo el juego va a ser puro cuerpo a cuerpo. No, ahí saben. El último videojuego que salió de The Walking Dead, quitándolos de Telltale, los que son una historia narrativa, esos sí son buenos. Fue uno que se llamaba Overkill's The Walking Dead. Ese juego literal lo borraron de todas las tiendas de Xbox, Steam, The Play. Desapareció. O sea, así de malo era, pues. ¿Qué hice aquí? Usa la adrenalina para ejecutar a los caminantes. ¡Uh! ¡Ey! Esa habilidad... Loco, esa habilidad no es sacada de The Last of Us. Joel no hace lo mismo. Cuando se molesta, sí, ¿verdad? Cuando mata a mercenario. Igualita, loco, ¿eh? Cuidado. Eh, ataque pesado, RT. Pulsa RB para atacar a los enemigos con golpes lentos pero potentes. ¡Ataque! ¡Ataca, P! Entonces le damos ahora a RT. ¡Toma! ¡Toma! Eliminado. Por acá, no. ¡Listo! ¡Mira! ¡Es arrastrado, chicos! Solo hay que pisarlos y ya. Sí. Oye, por ahora está bien el juego, ¿eh? El combate al menos está chido. El detalle quizás no es el mejor del mundo. Igual sí se nota que el juego se hizo ahí medio... medio apresurado, ¿no? Bueno, de hecho les comento algo. El editor de este juego es el mismo que sacó uno de King Kong hace poco que lo hizo en estudio chileno. Y este lo hizo en estudio portugués, brasileño, perdón. O sea... Parece que los juegos de Sudamérica no están siendo los mejores, ¿eh? No nos están dejando bien parados. Un poco lamentable. ¿Qué pasó? ¿Por qué me...? Me quería apuntar al coche de policía, ¿no? No al camión este sin texturas, ¿no? Ok. Está raro. Mira, me encanta cómo se pone la musiquita. Vienen tres zombies y ponen la música de tensión, ¿no? Tranquilo, tranquilo. Parece que estamos andando en la Wii aquí, que no hay zombies. Bien. Adiós. ¡Y! Ah, ya, 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 ya. Lo que pasa es que si se te acaba la barra de estamina, el personaje como que se queda ahí sin hacer nada, ¿va? Creo que es eso, pa. Oye, pero ¿cuándo vemos al hijo de Morgan, pues? ¡Ay! ¡Quita! Hijo mío, pero... Me van a matar en el tutorial, ¿eh? ¡Oh, Dios! Ahí está. Chicos, y si vamos de una vez, ¿no? Vámonos. Ah, no, es que dice despeja la zona alrededor del vehículo, güey. ¡Toma! Te gustó esa esquivada, te gustó, admítelo. Ahí está. Ahora, completado. ¿Estás loco? Sí, estoy loco. El coche policial. Ah, ¿en serio? ¿Ya nos separamos? ¿Eso era toda la interacción con Morgan? Bueno. Vamos a Atlanta, chicos, a buscar a nuestro hijo Carl y a la esposa Lori. Ojo, está escuchando la voz de una mujer, ¿esa quién será? Ah, porque... Claro, Andrea está afunada en este juego, no sale. Entonces, ¿con quién estará hablando ahí? Con Lori. Mira el ring. Cómo le pega... Que dramatismo, cómo le pega el coche, ¿no? En dos escenas. ¡Pah! ¡Wow! Se siente la tensión. Rick y Morgan se separan, ¿no? Sin antes acordar que seguirán en contacto vía radio. Ok, ya, ya. Me lo sé, Lore, de toda la historia. Gracias. Sí, vi toda la serie. ¿Puedes desbloquear nuevas habilidades y mejorarlas cuando quieras usando...? Ah, tenemos árbol de habilidades. Más tarde, Atlanta. ¡Uh! Mira esto. ¿Vieron? Hay algo ahí arriba que está brillando, ¿no? ¿Qué es? Como un maletín. Debe ser un botiquín, seguro. Ahí está. Claro, normalmente en la serie Rick llega en caballo, pero aquí pues no. Elige tu destino. ¿Sigilo o combate? Ah, pues combate. No voy a estar de cobarde. Hola. ¡Despierten! Sí, me imagino que no te van a salir demasiados zombies, ¿no? Porque es que te abruman después. Hola, bobos. Bobos. Están como dormidos. ¿Para por acá? Esto de escalar así está raro, pa. Está raro tener que desapresionado para escalar. Coge botella. Got it. Got it. Vamos a matar a todos los zombies, ¿sí o qué? Vamos a limpiar toda la zona libre de walkers. Pero No Espera, espera, espera Me bajaron toda la vida ahí, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se nota que ahora sí están más ope los zombies, ¿no? Aquí vi que me marcó como otra arma Aquí adelante ¿Esa es que es una tubería? Martillo Una tubería, palanca Muchas gracias Yo creo que la palanca está mucho mejor, ¿no? Bueno, chicos, ya no nos queda nada de vida No quiero perder, así que vamos a jugar con un poquito De sigilo ahora, ni modo Por acá Por acá no se puede pasar, ¿no? Ay, Dios, este va a ser de esos juegos que me va a quedar atrapado Toda la vida aquí ¡Uy! ¡Qué top, ven! Hace una animación diferente al menos Por acá se puede subir Claro Claro Ah, esto es lo que salía ahí del botiquín, ¿verdad? Ya Yo creo que en las opciones debe haber algo para cambiar Lo de dejar presionado Botiquín Muy amable Ahora nos curamos Y ya, estamos listos Ojo, pero creo que solo puedes llevar la botella O el botiquín va ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No, que me acabo de curar! ¡Dale! ¡Ah, claro! La palanca Te permite matar al zombie El bate creo que no Toma Ahí está Bueno, ¿ahora qué hay que hacer? Ya me gasté toda la vida ¿Qué procede? No puede ser, estado crítico No puede ser, no puede ser No puede ser Ay Ay, ay, ay Ayuda ¿Esto qué? Ah, mira, aquí hay vida, de hecho Solo ataques pesados No puedes rodar ni disparar Ah, pero me pongo en un modo así Super bestia, ¿no? Como Paul cuando se molesta Ya Ya, ya me cure Aquí tenemos más medicina Gracias Chicos, la verdad No sé qué hay que hacer, eh No sé por dónde hay que ir ¿Dónde tenemos que ir ahora? ¿Por acá? Esta es la forma de avanzar A lo mejor puedo salir por aquel autobús Ah, ok, ok Oye, el juego Estoy jugando en Xbox Series X Se está pegando mucho lagazo, eh No está tan optimizado O sea, ¿se refiere a este autobús? ¿O qué? A ver, supongo No hay otro Bueno, sí, el amarillo ese, pero Y... O sea, cuerpo a tierra No creo que pueda ser Rick, ¿no? ¿Será por acá? Y... No ¿Por dónde? Ah, no se supone que tenemos El instinto este ¿Qué? Mi intuición ha muerto Tengo que matar zombies No sé, no sé qué hay que hacer A ver, ¿por acá? Por acá parece que podría pasar, ¿no? Quiero que vean esta tontería Ok Porque lo que hay que hacer Al parecer Si haces esto No le haces daño Pero tienes que pegarle Y ya se rompía Ah Ok Gran diseño de juego Tuve que buscar una guía Para los primeros 10 minutos Increíble Me siento un poquito tonto Aunque tampoco te lo ponen tan evidente Ay, qué rabia Bueno, ya avanzamos Oye, ¿pero cómo cargo lo del instinto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Un ataque fuerte o qué? Oh, tengo que ejecutar enemigos Pero no sé cómo Ay No, no, no Pero, pero No, no, no No, no No, no No, no Voy a perder Voy a perder No puedes atacar ni disparar Solo rodar Oh, Dios Dios Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Estoy andando inormal No puede ser ¿Y por cuánto tiempo tengo que estar así? Bueno, como se Como se dan cuenta No aplica esto No, no Perdí Ah, pero Si rodo Si rodo Si roedo Perdí Esto es The Walking Dead Muere por primera vez Wow Me sobrepasaron Ay, ay, ay ¿Cuándo será el último punto de control? Oh, Dios Oh, Dios Ah, terrible Bueno, no, no Al menos tenemos la vida completa ya ¿Cómo hago para lo de las habilidades? ¿Tenemos puntos? No Ah, mira Aquí está Glenn también Que de hecho Glenn debería salir en este nivel Donde estamos ahorita Amigo Glenn ¿Dónde estás? Bueno, ¿saben qué? Yo voy a avanzar de una Dale, dale Por acá Uy Dios Son demasiados Oh, oh Madre No es por aquí No es por aquí No No, no, no Por acá Ya está Ya, aquí no me pueden No me pueden pegar Ahora te paso por la horda Gol ¿Qué tal muchachos? Son demasiados Al parecer el arma no se rompe Ah, creo que encontramos una estrategia Ya saben Glitcheando aquí Toma 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 Ahí estamos Muy bien Por aquí no se puede Creo que Por acá ¿Será? O sea, me subo por aquí Subo por el camión Es que no 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 Ataques de ira Vamos 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 No 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 puede ser No Ya mando a muerte No No puede ser No es posible Bueno Aquí estamos Ah Espera Espera un momento Y ¿Qué acaba de pasar ahí? ¿Por qué? El fuego me puso arriba Como que Ya güey Ya sabemos que no puedes subir Te ayudamos Yo lo quiero hacer como es Como Dios manda Como Dios manda Subimos por acá Subimos por acá Ahora sí Ya Dios El juego más difícil del año para mí Cable shack Radio shack No, 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 no Puede ser Que troll Ay, ay, ay Ocultate en el tanque Ah ya Solamente era acercarse Y listo Chicos Viene uno de los momentos Más épicos Donde aparece El Tito Glenn Ahí está Glenn Ayúdanos Glenn Claro Claro, nos va a distraer ¿No? Oh Entonces ahora jugamos Como Glenn ¿Ira? Busca la forma de salir Del callejón Oye, no está mal ¿Eh? Bueno Puedo probar Diferentes personajes No, no está mal Pero si llegue a Main Street Puedo ayudarle A ver, aquí ¿Qué hay que hacer? Oye, pero yo creo que en este juego Hay que aplicar también la del sigilo ¿Eh? Porque Que no sea loco De lo contrario Se pone muy difícil Por ejemplo Vamos a tirar una botella Para allá, ¿no? Esto va a distraer Es que no se mueven Que rabia Toma Ahí está Muy bien Oye, me gustaba más el bate ¿Cómo me cambio el bate? Me gustaba pero muchísimo más Me sentía más cómodo Y el personaje Creo que con esta Se cansa más rápido También Hola Ahí está Yo no puedo creer No se pueden regresar Los juegos No se puede Dios Vamos a ir agachado Mejor Ahí está Ahí está ¿Me vio? No sé si me vio Eh Si queremos ir con sigilo Glenn Deberías tratar de no gritar O sea No sé si es lo más útil De la tarde gritando Ah mira Ahí funcionó De hecho Muy de lazo fue esto El juego va demasiado lento Ah Que troll Que troll Que troll Que troll Nah Loco Que troll El crea No Mira Mira como te pone caja Enfrente O sea Tienes que romperla Con ataque Y te quedas Sin estamina Ay 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 Qué juego es este Oh dios Oh dios mío Mejor me voy a jugar El simulador de vagabundo Y me la voy a pasar Mucho mejor que esto ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Está difícil Es tosco el personaje Es lo que pasa No me dejo acuchillar ahí ¿Por qué? No lo sé Ahora Voy a intentar Rochear O sea No me voy a gastar Toda la estamina Mejor y me la guardo No te caigas No te caigas No te caigas A ver Necesito llegar a esa caja Chicos Nada más Te vamos a lanzar Los genos vayan Ahí está Ahí se quito Ahí se quito Cazada Aquí no te puedes subir ¿Por qué? Ahí está Ya vieron No era tan difícil Lo logramos ¿Consigue objetos? Ah Es para distraer ¿No? Como lo de Spaceland Que top A ver Recoge esto también No puedo No puedo Son puntos de habilidad Nada más No entiendo Espera 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 Recibe 3 de munición Adicional a recoger munición A mí me gustaría Que al menos En este gameplay Pudiera conseguir La escopeta Loco La mítica escopeta De Rigg Lo menos que pido Ah Entonces ¿Por dónde es? Carnalitos Por el autobús Ahí No Pero también les digo Pobre Glenn Ahora tiene un montón De zombi atravesado Quita Quita Ojo con la caja voladora Pero No entiendo No entiendo este juego No entiendo No entiendo Ya va No entiendo O sea Ya no puedes pasar Por el autobús Ya no Pasas por otro lado Ahora Lo logré Tiene muchos Tiene muchos problemas Que te hacen Volver loco Este juego Pero no importa Lo logramos Rigg Te salvaremos Ajá Entonces ahora Todos van ahí Para allá Y soy libre De buscar A Rick Mira como caminaban Todas Todas las gemelas ¿No? Que risa Mantalla negra Ok Entonces ahora Nos tenemos que reencontrar Va 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 Me late Me late Me late Me late Por aquí ¿Por aquí se podrá? Si Ya está Y ahora por aquí Mantén el EV para apuntar Y pulso RT para lanzar Las granadas aturdidoras Uh Está bien Ahora No sé si conviene Bueno A ver A ver si los matamos De una vez Porque parece que Si se congelaron Feo Ah Toma Vamos a matarlo A todos Para afuera Ahí está Listo Lo logramos No Más papus Por ahí Vámonos por arriba Corre Rick Y Rick ahí está tranquilo Mira como corre Así como que No le importa nada Todo relajado Ok Vienen de atrás No Ah Entonces vamos a hacer algo Vamos a agarrar la botella Ah Mira Pero aquí hay granadas También Don't mind if I do Checate Checate ¿Qué? No mato mucho Pero aquí va otra Prepárate Perfecto Que diferencia Loco Claro es que eso es lo bueno Que tienen herramientas Para que el juego Tampoco Se vuelva una pesadilla Ojo D-Dog y Merle Aquí creo que se viene un momento De cambiar la historia A ver Ahí va a decir la frase Va a decir la palabra con N Lo cortaron Lo cortaron Loco Ya no dice la palabra con N Vamos Ay ahora llego yo ¿No? Yo me meto aquí Cambiar la cosa Elección decisiva Apaciguar la situación Con el ET O esposar a Merle En la serie Esposábamos a Merle Y después se tenía que cortar el brazo Muy sanguinario todo Así que le voy a dar el ET Porque Merle Es peligroso Pero puede que lo necesitemos Vamos a darle Ahí está A ver A ver Calma Es suficiente De ambos De él Venga ¿Quién es el hombre? Oficio 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 Mira aquí Claro Exactamente Hay que sobrevivir juntos No aparte Pero este tema es que le terminé disparando Rick solo le importa a su esposa y su hijo Más nada Ojo Mira lo logré Si 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 Todos podemos ser amigos aquí No importa que el vato sea un racista Ahora escuchen Solo déjale un minuto para descansar Rick Ahí está Mira ahora somos amigos Lo que pasa es que se está saltando muchas cosas Igual No Eh no Ahora el esposo Es Tito A ver A ver no No esperaba este giro Oh no Mira la cara que tiene Dios Michael Rooker Y late Ahora este juego no creen que abarca toda la serie Creo que llega hasta el gobernador y ya Lo cual es un poco Sobre todo porque no creo que saquen DLC para este juego Lo dudo Por el desastre que ha sido o no creo Wow A ver Entonces no vayan Será que al final es lo mismo Que Merck va a ocupar el espacio de T-Dog y ya Puede ser Bueno muchachos Y aquí con Shane Creo que voy a terminar este primer video Porque estaba viendo que ya llevo bastante grabado Así que Bueno Díganme que opinan al respecto de este juego Bastante extraño Bastante El gameplay es muy Eh Digamos se nota de Play 3 la verdad Ah pero claro Hay que usar esto No el árbol Ey T-Dog ya murió No Entonces me equivoqué Porque si elegíamos lo de Merle No morían Bueno ya cometimos el primer papelón Pero me encanta que ve Cada personaje lo puedes levelear Bueno Díganme si quieren ver un poco más de gameplay De este juego Bastante raro De Walking Dead Destinies Esto ha sido Primeras impresiones Nos vemos chicos Hasta la próxima ocasión Un saludo para todos Y bye bye Chao chao 城 Esta Si No No Gracias.